Bienvenido a un video más de Caño por las Compras, en esta ocasión vamos a abrir esta crema nitrógena ¿Nitrógena? ¿Cómo se pone nitrógena? Neutrógena Neutrógena Hidro Boost ¿De qué es, Miro? Explícanos el ácido hialurónico Ah, bueno, esta crema es... Según, crema con ácido hialurónico que sirve pues para prevenir arruguitas y ese tipo de cosas Pero, ¿por qué las crellenas? Porque te humectan, ¿no? Ajá, según ¿Por qué dices según, Miro? Ay, pues porque a mí no me consta, yo no soy científica Nada más porque ella quiere que le inyecten ese ácido hialurónico, no se lo quiere poner por encima Pero pues, a mí sí me ha gustado, a mí sí me ha gustado esta crema Porque por lo menos me hidrata, cosa que yo pues no procuraba, ¿cómo se dice? Algo que yo no hacía, pero últimamente pues sí me ha gustado usarla Y esta presentación viene de Costco, México Costó 325 pesos, o el equivalente a unos 16 dólares americanos, más o menos Aquí está, es una presentación más grande que la que había anteriormente en Costco Porque antes había una más pequeña Que, miren, tiene una goma ahí Tiene una goma Antes había una más pequeña, pero que tenía aparte una chiquita para el contorno de los ojos, ¿verdad, Miro? Que la verdad yo siente que era lo mismo, no sé cuál es la diferencia Miren, aquí tenía esto como para que no te lo robes, yo pienso La chiquita es de 50 gramos y este es de 102 Ah, ok, 102 y el otro era de 50 Perfecto Lo curioso es que se ve bien grande, ¿no? Bueno, el video no se ve tan grande, pero en comparación a la versión anterior sí se ve grande Pero lo abres Y bueno, se sigue viendo grande Pero el caso es que es mucho más pequeño ¡Tira, está estirando! Que bueno que lo dijiste Qué video tan divertido El caso es que se ve más pequeño Es más pequeño de lo que en realidad se ve Eso quería decir Y pues bueno, a mí sí me gusta Sí hidrata No te deja la piel grasosa No te deja la piel grasosa y está bien, dice absorbe mil veces su tamaño su peso en agua naturalmente, esto no sé qué significa, pero básicamente es para hidratar para hidratar y pues bueno, esto sería todo, me gustaría saber si ustedes utilizan alguna crema hidratadora o simplemente se ponen crema normal de sal blanca, y miren aquí tengo una forma de abrir fácil, bravo Juan pero bueno, esto sería todo por favor dejen sus comentarios de esta crema Neutrogena Hidrobus Water Health tamaño de lujo, ahí dice y según la marca número uno, recomendada por dermatólogos, ¿tú lo escribes Miru? tal vez no ok pues, eso es todo hasta la próxima, bye